Tú bien sabes que te quiero, de verdad Que estoy enferma por ti, pobre de mí, pobre de mí Tengo triste y fatigado el corazón Y es tan grande mi dolor que no me cabe ya en el pecho Poco a poco y sin sentirlo te adoré Y quién había de pensar que ibas a ser el todo de mi vida Pero lloro ahora que te amo tanto Como se adora un santo, desprecias mi adoración La cruz de mi calvario son tus brazos El tormento de mi alma, tus ojazos Y tú a mí no me quieres, ¿por qué no quieres llorar? Ya no tengo llanto, sufrí, ya no puedo más Poco a poco y sin sentirlo te adoré Y quién había de pensar que ibas a ser el todo de mi vida Pero yo ahora que te amo tanto Como se adora un santo, desprecias mi adoración